Bueno, como está haciendo todo esto manejativo, y esta canción se la vamos dedicando a nuestros baños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Estoy llorando más Desde aquel día justo al tiempo Estoy llorando más de lo que debería ya Y así voy No hay mucho que decir Todo lo que cada uno hace Yo sigo es decidir Y yo ya he elegido Cómo jugar Alguna vez perdí con las cartas buenas O tal vez no era mi oportunidad A veces sale bien y otras te la juegas Pero juegas y eso me hace respirar Así que venga Solo tengo mi poder Un saco lleno de palabras Un barco de papel lleno de buena fe Y nada más Y nada más Nada más No me ha elegido O algo que perdí con las cartas buenas O tal vez no era mi oportunidad A veces sale bien y otras te la juegas Pero juegas y eso me hace respirar Pero pide ¡Suscribete! ¡Viva! Va a quedar bien y a veras No voy a ahogar que si la espereh Verás Yo te lo voy a preguntar Ya se baja, brinca, pero me llevo el sabor a azar Me llevo el sabor a azar Como no hay bien sin más Y cosas dulces sin amargas Luchas de menos y no se va Y nunca quieres más Y un mundo se acaba Prefiero que te voy a quedar de amedas No voy a ahogarte sin antes pelear Porque quiero naufragar Y que se vaya a mi bebé Y brinca, pero me llevo el sabor a azar Me llevo el sabor a azar Y que se vaya, pero me llevo el sabor a azar Y que se vaya, pero me llevo el sabor a azar Y que se vaya, pero me llevo el sabor a azar ¡Muchas gracias!